El estado físico de una persona sin conocer la historia que hay detrás. Algunos trastornos alimenticios, problemas de salud, que en definitiva escapan a la opinión pública. Es un tema que Junior Rodríguez trató de analizar y lanzó un comentario a través de su cuenta oficial en Twitter reclamando a las personas que se burlan de los demás respecto a su estado físico. Así que estamos ahí leyendo lo que decía Junior Rodríguez. Esos memes que hacen burlándose de los defectos físicos de las personas son de los más desagradables. Quienes lo hacen o reenvían, no piensan tener hijos y que les pase lo mismo. Se nota la ignorancia y la maldad, combinación más que tóxica, señalaba el conductor Junior Rodríguez hablando de esta situación. Él hacía referencia más bien a los memes, ¿verdad? Pero cómo también a través de redes sociales, vía proceso de viralización, la gente va compartiendo y compartiendo y esto impacta, digamos, en el individuo que está siendo burlado por otras personas. Pero sin duda hay espacio para todo en Internet, gente. Y yo creo que es dificilísimo tratar de regular el humor de la gente. Y el humor negro, vos sabés que tiene demasiado público. Nadie quiere admitir que le gusta, pero cuando le llega algo, jejeje, y reenvía. O sea, a mí no me cae tampoco esa clase de humor, pero hay gente que es amante del humor negro y creo que eso es lo que está criticando Junior. Lastimosamente esto va a seguir y no va a cambiar por un tuit tampoco, ¿verdad? Yo creo que sí. Puede llegar a cambiar cuando realmente todos tomemos conciencia de que hay cosas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, de alguna manera uno nace con la nariz grande, ponerle, ¿verdad? Y eso no tiene que ser, me parece a mí, motivo para burla, porque de alguna manera puede generar algún tipo de trauma con el tiempo. Ahora pasa muchísimo con los niños, por ejemplo, en los colegios, precisamente en las redes sociales, que se burlan porque es gordito, porque tiene la nariz grande o porque tiene las orejas grandes. Y genera un tipo de trauma que después con el tiempo, bueno, tiene consecuencias también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que... Hay que tomar conciencia acerca de eso. Yo personalmente opino que hay que aprender a reírse de los defectos que uno tiene, porque cuando uno mismo acepta su defecto y se ríe de sí mismo, es como que ya no te molesta tanto la ofensa. Ahora, cuando vos no te aceptás y estás ahí, que nadie que me ofenda, que nadie que me agreda, entonces es como que parece que, ay, le quiero agredir, ¿entendés? Le quiero ofender porque yo sé que le duele. Entonces, cuando más nos aceptamos y más asumimos, tengo una nariz grande, ¿y qué va a ser? Es mi culpa, ¿verdad? Dios me hizo así, ya me acepto, ¿entendés? Pero eso no es algo que esté muy de moda tampoco, aceptarse. Hay otra cosa también, ¿verdad? Los comentarios positivos y negativos van a existir. Así como hay personas que te alaban, hay personas que te van a criticar por el resto de la eternidad. Entonces, yo creo que tenemos que hacer mención y fuerza, y creo que las personas que tienen poder en la opinión pública deberían insistir en lo siguiente, ¿cuánto nos puede o nos debería llegar a afectar los comentarios que leemos a través de redes sociales? Así mismo. O sea, ¿cuánto una descalificación de una persona que no te conoce, que lo hace además con malicia, tendría que afectarte en tu vida diaria? Creo que mucho tiene que ver también con la autoestima, con la seguridad personal que cada uno tiene, pero creo que el camino es reforzar la autoestima y la seguridad en uno mismo antes que pretender que no existan este tipo de comentarios en redes sociales. Imposible. Que siempre van a existir. Así mismo. O sea, como existen comentarios buenos, existen comentarios malos. Entonces, lo que hay que instruir a la gente es que los comentarios sean buenos o malos, no te afecten. Yo sé que es muy difícil, pero es un ejercicio mental que día tras día tenemos que hacer. Bueno, va a ganar.